Hola a todos los apasionados de la moda, bienvenidos a mi canal de YouTube donde comparto con vosotros las últimas noticias en el mundo de fashion. Para los nuevos mi nombre es María, soy fashion and lifestyle blogger y experta en moda. Estamos en el mes de septiembre, el mes lleno de las semanas de la moda de las grandes capitales como Nueva York, Londres, París o Milán. Un mes también de mucha inspiración los looks y colecciones de las pasarelas, tanto en fashion weeks como en el street style. También el mes de septiembre se asocia con cambios de temperatura y como consecuencia tu fondo de armario y tu armario en general. Así que hoy os traigo las últimas tendencias de este otoño 2023 para estar al tanto de la moda y actualizar tu estilo. Quédate conmigo ya que empieza Fashion Walk. Si hablamos de las épocas, vimos la época de los años 50. Christian Dior en su colección de este otoño 2023 nos ha presentado el regreso de su falda famosa Karol. Un guiño al pasado colección de 1947. Títulos de estilo pinup en aguas voluminosas, cinturas ceñidas invocan la feminidad. Balman, Bottega Veneta, Cristina Siriano afirman esta tendencia para esta temporada. Como consecuencia de los años 50 viene otra tendencia que es marcar la cintura. Puede venir de diferentes formas como por ejemplo marcándola con una prenda o poniendo un cinturón. Americanas entalladas de Jason Wu, cinturones de Louis Vuitton, Proenza Scholler o Alberto Ferretti. El estilo gótico también está presente esta temporada. La marca Rodarte ha hecho el centro en su colección de esta tendencia presentando vestidos negros con encaje, los looks de biotas victorianas. La tendencia de llevar la falda sobre los pantalones ya la vimos en la época 2000. Esta temporada esta tendencia es para aquellos que quieren añadir un toque sofisticado a su estilismo y apuestan por diferentes capas en los looks. Vimos esta tendencia en las pasarelas de Givenchy, Fendi, entre otros. Esta temporada otoño 2023 es evidente que los básicos han vuelto. El fondo de armario y el triunfo de fondo de armario lo vimos en varias pasarelas para los que apuestan por estilismo puro. Una corbata ha sido un accesorio más repetido en las pasarelas. Una ironía a los hombres. Un accesorio que se lleva con todo. Pantalones oversize como de Dior o Carolina Herrera. Trajes astre como de Valentino o como trench de Alexander McQueen. Y ahora viene la tendencia de color. Si hablamos de color es sin duda el rojo rubí. Vimos prendas o accesorios de este color en las colecciones de Hermes, Isabel Marant o Ferragamo, entre otros. En los estampados vimos flores, pero no son igual como las de primavera. Las flores de otoño son más delicadas y de tipo origami. Chanel y sus caméleas, Prade y sus flores pequeños en faldas o zapatos. Versace y las flores para los vestidos de fiesta. Otra de las tendencias un poquito más curiosa es llevar tu bolso de la mano. Podemos ver en las pasarelas las modelos llevando el bolso en mano y da igual el tipo de bolso que es. Con asa corta, larga o bandolera, lo importante sería la forma en la que la llevas. Si es lo que buscas es un abrigo pues ya sabes que está de tendencia abrigos manta. Los abrigos con capucha o bufanda integrados. Loewe, Copernic, Arquis, entre otros han apostado por llevar la comodidad a otro nivel y llevar tu mantito a todas partes. Hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que te haya gustado la sección de hoy y espero tus comentarios para saber qué tendencia quieres escoger para este otoño 2023. Y como siempre terminamos la sección con el estilismo de esta grabación. Hoy llevo un poquito el estilo más básico con algunos toques diferentes como por ejemplo estos pantalones es de Margiela que tienen estos cortes laterales que sabes perfectamente que el denim está muy de moda este otoño y ya se ha convertido un básico en general. También llevo este t-shirt oversize de Jill Sander. Y como puedes ver en Marbella seguimos con un tiempo estupendo por lo tanto sigo con mis sandales en este caso son de Valenciaga. Pues ahora sí que ya está. Espero que te guste y nos vemos en la siguiente sección.